Música Agradecer a las comunidades donde tenemos las presas y centrales porque han sido nuestras colaboradoras y nosotros también hemos trabajado para su bienestar y para su desarrollo actualmente iniciamos 92 pequeñas obras iniciativas de desarrollo de esas comunidades además de los proyectos de generación tanto eléctrica como eólica como solar como en los que estamos envueltos para el desarrollo del país Música Música